Desde Argentina, energía de la nueva conciencia, mantra. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor. Bueno, continuamos. Viste que después de borrar todo, hay que continuar por otros caminos y caminos más despejados. Con quien vamos a charlar ahora es con Hernán Darío Carvajal. Él es médico, cirujano y, por supuesto, muy activo en la sintergética hermano del creador de la técnica. Del doctor Jorge Carvajal. Bienvenido a la Argentina. A ustedes muchas gracias. De verdad estoy feliz. Es la primera oportunidad que tengo de estar acá compartiendo con ustedes. Y en este compartir, dar lo que uno es y recibir de ustedes. Realmente de eso se trata la vida. Y está muy acorde con lo que ya escuchamos en la charla anterior. Bueno, cuéntenos un poco el motivo de su visita a nuestro país. Porque, bueno, ya sabemos que hay un movimiento activo aquí con respecto a la sintergética. ¿Verdad? Sí, mire, son varias cosas. La primera es un motivo personal. Definitivamente, ¿por qué lo es así? Es un trabajo de crecimiento interior y definitivamente somos ciudadanos del mundo. Entonces, para mí, como dije en principio, es de verdad bien interesante uno reconocerse en otros hermanos, en otras culturas y a su vez tener la posibilidad de compartir toda esta experiencia de vida como la que he elegido a través de la sintergética. ¿Cree que la sintergética de alguna manera está como trayendo estos impulsos de un nuevo tipo de abordaje? Pero este criterio de red, ¿verdad? Del que estábamos hablando recién. Sí, cómo no. ¿No? Es como si sintergética ya actuara en red y necesitara hacerlo de esa manera. A ver, hablemos de la sintergética como una propuesta. No la única ni la exclusiva, pero digamos que surge como necesidad de varias razones. Una, resignificar. Para mí es una palabra clave. Darle el sentido justo y correcto a nuestra presencia, a nuestra existencia, a nuestro hacer y lo que hacemos a través de aquel oficio que hemos elegido en la vida. Entonces, es un proceso personal, pero pues que se hace extensivo, porque si ustedes me preguntan a mí, la mejor manera de definir el trabajo que hacemos es acompañamiento. Obviamente, desde el punto de vista de los aspectos técnicos que nos ofrece el hacer la medicina, hijos de la medicina convencional, pero pues cuando hablamos de sintergética, estamos hablando de una propuesta de síntesis, de integración de lo mejor de cada uno de los saberes ancestrales, de los más antiguos hasta los más modernos, pasando también por la medicina convencional. ¿Se puede hacer un método de diagnóstico con distintos abordajes y que todos lleguen a lo mismo? ¿O cada uno de los abordajes está aportando una nueva mirada sobre la problemática de la persona? Mire, pueden ser las dos opciones, pero digamos que desde cada propuesta en particular que se ha acogido y se ha cobijado desde la sintergética, uno pudiera hacer un trabajo muy particular y muy preciso, pero nos hemos dado cuenta que a veces quedarnos con una sola mirada no nos permite tener como esa aproximación integral y total del ser humano que es lo que pretendemos rescatar acá. De manera pues que en la sintergética, como su mismo nombre lo dice, tomamos lo mejor de cada propuesta para integrarlo y así poder tener una mejor aproximación, un mejor reconocimiento en mí de ese otro ser y a su vez también brindarle elementos a la persona para que tenga capacidad de autogestión en su proceso de vida. ¿Y hay una línea de análisis para el estudio de la problemática que pueda presentar el paciente? Mire, esto es muy sencillo. Pudiéramos irnos muy técnicos, pero la mejor línea de análisis que uno puede tener obviamente está todo ese marco de referencia allí porque es nuestro hilo conductor, pero dentro de mi experiencia la mejor línea de análisis es estar atento, en contemplación, vivir en presente, abstraído de toda expectativa y acoger el paciente y la situación de corazón desde un nivel como transpersonal, impersonal y cuando simplemente yo vivo en presente de corazón y te escucho, es como si pudiera revelar lo que realmente hay detrás de las cosas y ya a partir de lo que surge en el momento, yo tomo los elementos necesarios que me ha brindado mi formación, que me ha brindado toda esta red en la que estoy soportado. Digamos que yo le agradezco mucho a la vida por tantos maestros que tenemos, si bien hablamos de Jorge Carvajal que es hermano mío, más que hermano es uno de los tantos maestros que uno puede encontrar en el camino. Entonces es tomar, hacer esa síntesis en el corazón de uno, desde el código de su sentir y fluir. Cuando una persona necesita, digamos, está enferma, tiene alguna problemática, ¿cómo se acerca a la sintergética? ¿Cuál es la puerta de entrada a la sintergética? Mire, es la normal de todo ser humano y en nuestro rol de terapeutas, si bien no soy médico, la sintergética no es exclusiva de los médicos, aunque obviamente hay unas grandes ventajas. Se dice que los grandes o los mejores terapeutas en este momento tienen que saber de medicina, tienen que saber de psicología, tienen que saber de comunicación social, es decir, se tienen que reunir una serie de elementos para optimizar ese mecanismo de relación y acción con el paciente. Entonces, la manera de iniciar es una entrevista, evidentemente. ¿Por qué? Porque es de la manera como uno puede reconocer en el otro cuál es su situación. ¿Y cuándo empieza el proceso, por ahí, de multidisciplina? ¿Cuándo se empieza a convocar a otros especialistas? O sea, ¿quién hace ese movimiento? Bueno, ese es un movimiento que surge como la necesidad, no solamente de nosotros plantear y mostrar una alternativa y una opción, sino que ese es un reconocimiento que hace cada ser. Tendríamos que decir, por ejemplo, que en cada uno de los sitios en los que hemos estado trabajando con esta propuesta, desde la experiencia con un ser cercano e incluso de estos seres como pacientes, hay la motivación. Yo diría que lo fundamental en este proceso para que la gente se aproxime es que tienen una motivación. Primero, por experiencia personal como pacientes. Segundo, porque hay una necesidad que hasta el momento, dadas las circunstancias, no han podido resolver y digamos que vencen todas esas resistencias y finalmente se dan la oportunidad de acercarse. Pero cada vez este movimiento se va expandiendo y va haciendo parte de esta red universal de contención y de amor y eso se va llegando. O sea, que el que trabaja con Sintergética no es el que sintetiza todas las disciplinas, sino el que a su vez puede derivar a otras, ¿verdad? O sea, sería un poco ese el trabajo. Ahora, yo le pregunto una cosa, ¿no? En un... una de las cosas que se puede ver también es la... lo veo desde afuera, ¿no? El miedo a la pérdida a un paciente. ¿En qué sentido? Clarifícamelo. En este sentido. Yo recibo... soy médica, por ejemplo, ¿no? Recibo un paciente y veo que puedo hacer un abordaje. Pero también sé que puede... o sea, es necesario que ese abordaje lo haga a través de otros médicos y así, u otra disciplina, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier otra disciplina. Entonces, en un momento en donde... a lo mejor es un poco álgido el tema que le voy a decir, pero en un momento en donde hay necesidad de pacientes, ¿no? ¿No? Derivar a un paciente no es tan sencillo tampoco. Sabemos que si no hay riesgos importantes, a lo mejor puede ser, digamos, más difícil hacerlo. Pero habiendo un riesgo importante, uno va a derivar a un paciente. Claro. No, mira, en lo personal, como experiencia personal, es cierto que, en principio, cuando uno está iniciando en este proceso, se preocupa de ese tipo de cosas. Yo ahora no me preocupo. Me ocupo del momento. Claro, porque no hay una obra social aquí. Claro. No es lo mismo que yo voy a mi obra social y mi médico me dice, bueno, vaya a ver a tal especialista, vaya a ver al otro. Y uno tiene como en un paquete integrado todas esas atenciones. Claro. Entonces, mira, primero, la sintergética, como propuesta de síntesis, como lo decíamos inicialmente, nos permite abordar el paciente de una manera tan integral, con todos los recursos que tenemos, pues que generalmente los pacientes tienen respuestas muy positivas frente a esa terapéutica. Pero aquí se reconoce la labor de cada quien. Es decir, una actitud muy positiva y muy de síntesis es reconocer lo que yo puedo ofrecerle como cualidad, como actitud, como ser humano y como terapeuta al otro. Pero no puedo desconocer que quizás ese individuo en determinado momento requiera de otro tipo de ayuda que complemente, que potencie todo ese proceso. ¿Y quién determina ese cambio, digamos, el mismo médico o la persona inicial que lo está tratando? O sea, ¿quién determina que llegó, cumplió un tiempo conmigo y ese paciente debiera empezar a trabajar? Simple, el mismo proceso. O sea, de eso tomamos conciencia todos. De hecho, en lo personal yo diría, en el consultorio en Medellín yo trabajo con otras cuatro terapeutas y a veces ellos vienen, los pacientes vienen a consulta con uno o con el otro y bueno, les da algo de vergüenza porque ven que ellos van a estar con otro de los terapeutas. Yo les digo, para nada, ese es el momento, esa es la necesidad. Definitivamente cuando uno tiene la claridad de cuál es su rol, a qué vino uno a este mundo y se centra en eso, suelta, simplemente está fluyendo y quizás a veces ese tipo de cosas tiene que enseñarle a uno cosas que uno no ha podido detectar en sí mismo o en el otro. Entonces, son situaciones que se nos hacen maestros, pero obviamente que en principio esto cuesta trabajarlo. Claro, claro. Y lo tengo entonces como una de las reglas de mi vida, retomando el libro de los cuatro acuerdos, no te tomes nada personal porque el día que uno lo hace, se desfasa, se pierde su centro. Entonces, bueno, es eso. O sea que sintergética no solamente es una nueva forma de abordaje, sino también es un desafío para los mismos practicantes de la sintergética, porque este trabajo en red tampoco es una tarea de la que estamos aprendiendo todavía. Claro, mire, es que de hecho uno lo ve en todos los fenómenos a nivel mundial, a nivel macro, a nivel económico, a nivel empresarial. La naturaleza ya nos lo está demostrando hace mucho tiempo. Tenemos que interactuar en red, apoyarnos, retomar lo mejor de cada quien para que el resultado como consecuencia de una buena acción, no simplemente como expectativa, sino como consecuencia de una buena acción, esté garantizado. También diría, perdón allí una cosa, y estamos hablando del terapeuta, pero entonces yo me cuestiono aquí, ¿y quién es el terapeuta? Obviamente en primera instancia es aquel al que uno va a buscar para que lo apoye y para que le ayude, y definitivamente eso es claro. Uno es doctor, docere, el que enseña, el que muestra un camino. Entonces yo diría que un maestro no es solamente el que hace eso, sino el que revela el potencial del alumno. En este caso es el paciente para que él comprenda cómo tener un estilo de vida, unas actitudes que le permitan, desde su propio ser, sanarse. ¿Cómo podría funcionar como preventiva, preguntan acá las intergéticas? O sea, porque ya ahí sería ideal, ¿no? O sea, no llegar cuando las papás queman, sino a lo mejor empezar el camino antes, ¿verdad? Mire, esta es una propuesta que obviamente vivimos en una cultura que en principio pues era fundamentalmente de diagnóstico y curativa y paliativa. No hablemos solamente de las intergéticas, sino el tema de la atención en medicina. Gracias como al cambio de actitud, de ir generando conciencia, entonces definitivamente cada vez nos vamos enfocando más a cómo reconocer y manejar nuestro sistema de vida y nuestro instrumento. Entonces definitivamente la propuesta de las intergéticas, yo no voy a decir que es la única, pero es por la cual yo me la estoy jugando plenamente, confío plenamente en ella. Muchas de las acciones van encaminadas a ese tema del bienestar, del autocuidado y de la prevención. Y dentro de esta prevención que usted está hablando, ¿no? También, ¿qué apoyo le dan al consultante para que, bueno, quizás pueda tener más recursos frente a una situación? O sea, ¿se establece una relación entre el médico y el paciente? Claro, mire, definitivamente es como todo, es una, como lo decía en principio, este es un acompañamiento y la estrategia de acompañamiento puede darse de muchas maneras, puede ser personalizada, obviamente hay situaciones que requieren de ello. Allí en la misma consulta médica, si atendemos a aquello que yo les comentaba inicialmente, el buen terapeuta del futuro debe saber mucho de medicina, debe saber o tener elementos muy sólidos de psicología y debe tener elementos muy sólidos en comunicación social. En lo personal, mi consulta muchas veces no es de que el paciente esté acostado en la camilla para evaluarlo y hacer e implementar todas las técnicas específicas que nosotros damos y por medio de las cuales tratamos a los pacientes, sino en la actitud de la escucha. La plena atención, recibir desde el corazón, o sea, desde todo el código del sentir lo que el paciente le está transmitiendo a uno para la justa palabra, el justo consejo en determinado momento. También la misma sintergética y como consecuencia de esto, muchos pacientes ya empiezan a decirle a uno, doctor, pero es que yo quiero aprender a meditar, yo quiero aprender a tener un mayor y mejor control de mi vida, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, como hija de la sintergética surge una propuesta que se llama MANUS. MANUS básicamente está dada para que el público en general reconozca esa serie de mecanismos en donde se le brindan unas opciones para la autocuración, para la autosanación, para la autorregulación de una manera muy simple y muy efectiva. Entonces, también se están ofreciendo esa serie de actividades en donde nosotros compartamos lo mejor de la experiencia de la sintergética en términos muy simples, pero por sobre todo muy prácticos. Es decir, que la gente lo puede aplicar cotidianamente. Doctor, ¿qué significa el término sintergética? Sintergética, mire, vamos a hacer un poco de historia, porque cuando nosotros hablamos de salud y hablamos del ser humano, primero tenemos que rescatar aquel que es objeto de nuestro trabajo, no que él sea un objeto, él es un sujeto. Primero estamos rescatando eso, pero entonces primero se denomina bioenergética, biovida energética, el concepto de la energía aplicada al tema de la biología y de la vida, y cómo desde ese concepto yo puedo modular y regular esas energías para buscar bienestar y salud. Pero resulta que nosotros somos un cuerpo físico, claro, como consecuencia de una serie de cosas. A eso subyace la energía. Nosotros, desde el punto de vista físico, somos energía electromagnética. Y es como cuando uno toma un teléfono celular, cómo es posible que eso físicamente no está conectado con cables y recibimos todo tipo de informaciones, vemos fotos y también las podemos transferir. Entonces, el cuerpo realmente es un procesador de energía, pero también de información. Y depende mucho también todo eso de mi actitud de vida, en resumidas cuentas, de mi conciencia, el estado de conciencia que yo manejo. Ejemplo, si yo tengo mi conciencia en el haber y en el tener y en la expectativa de los resultados y de tener mucho, ese tipo de pacientes van a tener muy frecuentemente enfermedades de trastorno digestivo o cardiovascular. Ahora, la enfermedad no es un problema, digamos, es un maestro, un señalador de algo que centra en nuestra atención para definitivamente desde allí poder saber en qué nos debemos centrar para evolucionar. Bueno, ¿algo que quisiera hacer como cierre y reflexión sobre todo esto que venimos charlando? Bueno, sí, nada menos ahora con la charla y con el diálogo que hubo anterior a este, en el que estamos en este momento. Simplemente yo me sonrío y me alegro porque veo que es todo más de lo mismo. O sea, hay una humanidad inquieta buscando finalmente ese estado de paz, de tranquilidad. Ese volver a recuperar ese sentido de la vida, esa motivación para alcanzar finalmente ese estado de levedad que nos brinda vivir de corazón, que es la alegría. Es la alegría. Entonces, simplemente para que esto sea así, y en lo personal lo digo también como experiencia, que si bien yo estoy hablando de todo esto, soy un ser humano como cualquiera otro. Definitivamente es vivir en presente, es resignificar las cosas y vivir leve, sin ninguna carga, sin nada que te pese. Y desde allí yo diría que llámese oponopono, llámese sintergética, no importa tanto el nombre que se le ponga como el código y la esencia que se está modulando, que se está moviendo allí y así uno poderse sentir acogido y abrazado por la vida y poderla acoger y bendecir. Para finalizar, simplemente les diría, yo vengo de una familia de 11 hijos y soy el menor de los 11. Y aunque si yo que voy a cumplir 50 años, ¿cómo estarán los otros ya en edad? Pero definitivamente a mi edad tengo la fortuna y la bendición de tener a mis padres vivos. Y siempre, todos los días, les pido su bendición. Gracias. Entonces, el día que uno tenga la capacidad, más allá de las circunstancias particulares, de sentirse bendecido y bendecir, ese día toda esta humanidad va a cambiar. Doctor Carvajal, muchísimas gracias, bienvenido a la Argentina. A ustedes muchas gracias y para servir en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. En el cielo. Mantra FM En la tierra 91.9 Y en el aire de Buenos Aires La sintonía que transforma todo el planeta Sonar y canciones y paz Todos estáis más allá de los..."